saludos como ustedes buenos días de madrugada trabajar con el machete ahí lo tienen el famoso machete con las iniciales mía porque hoy madrugue tengo que hacer los trabajitos por aquí en la finca y lo que voy a atacar hoy esto es son unos vejucos que hay son unos vejucos que que impiden que las matas crezcan estos vejucos que ustedes ven aquí esto impide que estas matas crezcan pues tempranito en la mañana voy a ver como yo puedo talar recordarme de aquellos tiempos muchos años atrás yo talaba muchas personas no lo creen bendito ni mi mamá ni mi santa madre que está en los cielos ella como nunca me vio trabajar en la finca pues la pobrecita murió y nunca supo que su hijo era un trabajador es más ni mis hermanos ni mis cuatro hermanos bueno por lo menos tres jorge edwin y yo ni ellos saben que yo soy un trabajador nunca me vieron trabajar pero tengo un testigo y es la naturaleza estos montes que me vieron que me vieron talar desde que era niño chiquito trabajé mucho tiempo una finca estoy sacándole sacándole estas cosas estos vejucos nosotros le llamamos aquí vejucos a este cañaveral tengo muchas cañas de azúcar enorme son grandísimas que por cierto si usted no ha visto los vídeos que tenemos de la caña de azúcar le invito a que visite mi canal ahí lo tiene en la pantalla puertorriqueño siempre y ahí ustedes van a encontrar en contra el vídeo de la caña trabajando pero también mi esposa no sabe que yo era un trabajador pero es la verdad mire ella está durmiendo mientras yo hago este vídeo ella no sabe que estoy acá en la finca talando y ya no sabe que estoy trabajando entonces como ya no sabe que estoy hablando pues ella tampoco sabe que yo soy talador así es así en la vida pero nada mucha caña mucha caña pero mire caña de la gruesa yo diría que mire como una pulgada y media o dos algunas de ellas tengo mucho que parar nada los voy a dejar porque si no pues no termino hoy solamente quería decirles a ustedes que esto es un videito acerca de cómo talar y aquí estoy talando un cañaveral unas cañas algunas de las cañas se han se han dañado otras están bien bonitas estos bejucos estas cizaña Estos bejucos hacen que literalmente ahogan. Ahogan. Miren ustedes cómo está la caña por ahí para abajo. Mucha caña. Pero estaban siendo ahogadas por estos bejucos. Gracias a ellos que todavía yo me acuerdo un poquito de cómo talar. Nada. Yo quisiera dar una demostración a ustedes, pero no lo voy a hacer hoy. Lo que quiero es limpiar un poquito esto aquí. Si me dejan a mí, sigo por ahí para abajo. Es que hoy amanecí con deseo de alar machete. Hoy amanecí con deseo de talar. Muchas personas no sabían esto de Tony Santiago, ¿verdad? Muchas personas dicen, Tony yo lo conozco como uno que se para ahí frente a la cámara y a veces se ve bien elegante, hasta con corbata y chaqueta. Y unos dicen, ah, Tony, un ejecutivo. No, yo soy un campesino nacido en el campo, criado en los Estados Unidos, pero me gusta la vida del campo. Me gusta talar, me gusta hacer cosas por los alrededores de la casa y aquí me siento feliz, muy feliz, limpiando. Y claro, la cámara lo que le está mostrando a ustedes son unos 5 o 10 minutitos, pero cuando yo no estoy grabando, cuando yo no estoy grabando, estoy trabajando, estoy sudando. Y eso lo hago con mucho amor, con mucho orgullo, pues nada, quería traerles un poquito acerca de quién verdaderamente es Tony Santiago y las cositas que hace durante el día. Para que ustedes sepan que no solamente grabo, sino que también trabajo en la tierra, trabajo y cultivo la tierra. Así es que, sin tiempo para más, sin tiempo para más me voy a despedir de cada uno de ustedes, será esta otra ocasión y que posiblemente me vean haciendo algo de esta manera o algo diferente. Pero hoy les he hablado acerca de que sí se puede trabajar, cultivar la tierra, limpiar la tierra. Miren, para luego obtener el fruto de esta cosa linda, que es algo especial. Déjenme y les muestro, para que tengan una idea, déjenme y les muestro, para que ustedes vean. Miren ustedes, cómo está la caña. Miren ustedes, miren el tamaño, el grueso, el espesor. Miren el espesor de esta caña, este es algo, miren como de dos pulgadas, esta es más flaquita, más delgada. Miren, pero están llenas de bejucos, de escombros y tengo que trabajar. Nada, los dejo con esta vista y será hasta otra ocasión en que tengamos otro video diferente. Si les gustó este video, denle un me gusta, suscríbase a nuestro canal si todavía no lo ha hecho. Compártalo con un amigo o un ser querido suyo. Y esté pendiente para nuestro próximo video. Que a mí me gustan los videos del campo, de la vida rural, de las montañas. Así es que esté pendiente a nuestro próximo video. Hablo para ustedes, su amigo de siempre, Tony Santiago. Hasta la próxima.